La vacuna es un acto de amor y está súper probado que cualquier vacuna que esté aprobada por la OMS o por un ente regulador, no sólo te da calidad de vida, sino te ahorra muchísimos problemas en el futuro. En República Dominicana contamos con tres vacunas o tres métodos de vacunas. La primera es la inactivada, que se conoce como muerta en el público, que es la Sinovac y su vacuna Coronavac. De la misma manera está Sinopharm, que también es inactivada, que vinieron pocas pero vinieron. Está la AstraZeneca, que es atenuada, que es como que cuasi viva. Y está la Pfizer, que apenas llegó hace unos días, que es de mRNA. Todas son muy seguras, hay millones de millones de vacunas puestas. Hemos sido muy afortunados como país porque tenemos la vacuna más segura del mercado, que es la Sinovac, Coronavac y también Sinopharm, y la más potente, que es la Pfizer o la mRNA. Nosotros tenemos un problema global, que es que tenemos que llegar a que todo el mundo o le dé el virus o se ponga una vacuna. Y eso se llama inmunidad de rebaño. Y tenemos un problema regional, que son las variantes. Entonces, no es que una es mejor que otra, es que hay algunas vacunas que cubren variantes y hay otras que cubren otras variantes. Hasta ahora nos debemos enfocar en tratar el virus salvaje con las vacunas que tenemos para poder luego puntualizar con las variantes. Los coronavirus en sí tienen una forma de mutar, la influenza estacional muta de un tipo y este coronavirus es más lento en mutar. Lo que ha pasado, y solamente podemos hablar de la variante inglesa, es que aparentemente es más infecciosa, lo cual te puede colapsar el sistema de salud. Por ejemplo, te doy un ejemplo, los niños antes tenían una propagación de un 2, 3%. Ahora mismo se está rondando en países que tienen una vacuna potente como la mRNA, Pfizer o Moderna, es un 20%. Sobre los indicadores del país, tenemos más de 6 millones de personas vacunadas, un 20% de la población por encima de doble vacuna. Todavía nos falta mucho por recorrer para llegar a ese 60, 70% donde debemos obtener una inmunidad colectiva. Como grupo UNEN, yo creo que nosotros teníamos claro nuestro ADN médico y sabemos que la medicina está basada en 3E, la evidencia, la experiencia y lamentablemente el ego. En pandemia nos dimos cuenta que la experiencia era tan importante como la evidencia. Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de analizar y hacer un diagnóstico de lo que estaba pasando en el mundo y aportar y redireccionar los medicamentos. Aparte de seguir las medidas sanitarias del tapabocas, el distanciamiento social y demás que ya ustedes conocen. Lo otro es, la telemedicina vino a quedarse. Entonces, pudimos implementar y ganarle a la burocracia en dos sentidos. En Estados Unidos es muy difícil, donde yo practico también, es muy difícil tú poder usar un medicamento y redireccionarlo. Es uno de los limitantes que tiene la medicina médico-legal. Aquí pudimos usar vitaminas, pudimos usar ivermectina, pudimos usar hidroxicloroquina. Igual aprobamos los otros medicamentos como el Rendecevir, el Tociluzimab, también antes que muchas personas. Creo que el grupo Yurén dio, como parte de la comisión anterior y cuasi asesor de la actual, dio un granito de arena en el sentido de apoyo para poner eso. Y entonces, esa plataforma llamada Mi Médico, que en el 2017 fue hasta criticada por el Colegio Médico, ya está habilitada y nos dio la razón que el futuro de poder contactar los pacientes uno a uno de forma virtual, no solamente era eficiente, sino que le daba una seguridad al ambiente de ellos y su entorno. Y se puede hasta calcular el ahorro del servicio médico en sí. Y ahora hay muchos pacientes que no me quieren ver de forma presencial, sino de forma virtual. Entonces, debajo de la sombrilla de Mi Médico, Mi Médico es básicamente un hospital de forma digital. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cuáles serían los próximos pasos de Mi Médico? Yo tal vez me atrevo a decirlo aquí y es usar ya inteligencia artificial. Tenemos sonógrafos que tú mismo te haces tu sonografía en la casa y si la forma que lo hiciste, la técnica está correcta, se pone en verde, manda la foto al aire y tenemos una respuesta inmediata. Y lo más importante no es la foto ni la plataforma de qué hablar, sino qué hacer luego de tener ese resultado.